Uy, hoy es domingo y como cada domingo, nuevo vídeo. Como ves chicos, hoy estoy en una localización diferente y es que estoy en mi casa de Valencia, sudando muchísimo, hace muchísimo calor aquí. Y voy a traeros un vídeo que siempre he tenido muchísimas ganas de hacer, que es el Room Tools. Y no os lo he hecho de la habitación mía de allí de Madrid porque no tengo apenas cosas y la habitación está muy vacía. Y prefería haceroslo aquí, que hay un montón de trastitos y de cositas de cuando yo era más pequeño. Antes de empezar, quiero deciros que por favor, si estáis muy aburridos y tenéis tiempo para dedicarme un segundo, aquí abajo en la descripción del vídeo os dejaré un enlace de unos premios que estoy nominado como youtuber. Ah, y las votaciones son por Twitter. Así que si podéis dedicarme un segundo a votarme, os lo agradecería muchísimo. Y si no, no pasa nada. Aquí en la entrada tenemos una puerta de madera preciosa, como veis, y un osito que nos da la bienvenida. Puedes entrar, gracias. Unas gafas que no son mías, pero bueno, aquí están. Un regalito que me hacen mis seguidoras. Uy, qué guay. Y mi colonia de Carolina Herrera, no me pagan, ojalá. El secreto, indispensable. Unos pins de Doraemon que llevaba en la mochila y los dejé de llevar porque un día me atravesó el dedo. Y esto realmente es para dejar el móvil apoyado. Un duende con el pelo chamuscao. Una figurita de Nueva York, que nunca hemos ido, pero bueno. Y esta bolita que me regalaron en la comunión. Ay, qué recuerdos. Y este soy yo de pequeño. Mini Uy. Estas figuras me hacen gracia porque se las regalé a mi madre en una excursión de fin de curso y como no le gustaban, pues las tengo aquí de decoración. Oh, un abrazo. Y esto es lo más feo que podéis ver en nuestras vidas. Es una obra de arte que hice yo. Se. Ah, se. Y este soy yo cuando fui modelo de una marca de zapatillas. Abrimos el cajón a ver que nos encontramos. Uy. Una peluca de mi potato. Y los labios de Mr. Potato. Muah. Eh, carterita canil. Gracias. Eh, hola. Sí, venga, hasta luego. La falla sans patrons. Auriculares de renfe de decoración porque no sirven para otra cosa. Y aquí tenemos una relicia que vais a flipar. Se. La Game Boy Color. Con el juego Pokémon Plata, Harry Potter y la Piedad Filosofal. Y Pokémon Edición Cristal. Aquí podéis ver todos mis canzoncillos de colores. Y atención, este fue un regalito que me hicieron en mi cumpleaños. Estos son mis amigos. Espe, Laura, Natalia. Y este fue uno de los regalos que me hicieron cuando salí de fama. Que está hecho todo con fotitos mías pequeñitas y mola muchísimo. Gracias, Cris. Y este es otro regalo que me hizo una amiga mía para el amigo invisible. Y dentro guardo fotitos antiguas. Uy, qué vestuario más guay. Foto bailando, uno. Foto bailando, dos. Dos. ¡Guau! Fuego, amazing. Que te cagas. Energy. Fama. Otro regalito que me hicieron de Peter Pan, que me encanta. Y este es el mejor regalo que me han hecho en mi vida, sin duda, el más original. Un libro que me escribió un seguidor mío mientras yo estaba dentro de fama. Y es increíble. Aquí empieza mi santuario de fama. Puedes mandarme un WhatsApp al 7-2. Sockfallero o no follonero. Y aquí, como veis, todos los artículos de periódicos donde salí. Marbelis. Guapa. Y este soy yo de pequeño. Ay, qué bola. Como veis, ya hemos visto todo esto. Y vamos a pasar ahora a la estantería donde hay juguetes y trastitos que me gustan a mí. Empezamos por arriba. Y como veis, hay un montón de libros. Y este libro os lo quería... Y este libro os lo quería enseñar porque me flipa. Elige tu propia aventura. Donde podías elegir tú a qué página pasar y cómo seguir la aventura. Y aquí podréis ver algún libro de Harry Potter escondido. Juguetitos de Toy Story, cualquiera diría que soy fan. Chicken Run, Evasión en la Granja. Jamás la he visto, pero bueno. Aquí podréis ver los libros de Crepúsculo. Me he leído solo uno, pero bueno. Y el libro de Lola, donde me dedica unas palabras. Un libro en inglés, para parecer un poquito más culto de lo que soy. Jamás me lo he leído, pero bueno. Ajá, yes. Y un libro que ha aparecido de la nada en mi cuarto y jamás ha sido mío. Aquí un trofeo de cuando yo bailaba y era Molón en Valencia. Y aquí podéis ver un marquito de fotos Crazy About You. Sí, está vacío porque no tengo a nadie que me quiera. Y aquí vais a flipar porque esta era una hucha mía. Donde yo metía mi dinero y cositas súper secretas. Vais a flipar. Bueno, no, está vacío. A ver qué hay por aquí. Guau, qué ligón. Y esta es una de las monedas que usaba yo cuando era pequeño. Las que se llevaban hace unos 15 años. Visionarios de valenciano, castellano, inglés, francés. Y esto, ¿qué es? Guau. Esto era gel decorativo y ahora es una... Ay, mi Furby Baby, como lo quería. A dormir. Aquí podéis ver lo mucho que me gustaba a mí, Peter Pan. Este soy yo de pequeñito. Hola. Y, ay, atención a esto que me encanta. Me encantaba. Es una casita de Winnie the Pooh. Con sus amiguitos y... Y ahora vais a flipar con esto. La mansión de Cásper. Buah, me flipaba. Hola. Buah. Mirad, Cásper. Y aquí escondía cositas súper guays. Ah, pues no. Metemos aquí a la chica y... Ya está. Frita como un pollo. Buah, qué pasada. Y aquí guardo todas las cosas que me hacéis. Y mi música. Juego, iglesias. Canciones de amor. ¡Mamá! Mi número de casting de fama. Y vais a flipar porque este de aquí soy yo de joven. ¡Guau! Y estas son las zapatillas que llevaba Parrys en su videoclip de Friday. Y aquí podéis ver El Quijote. Que me flipa un mojón. Y otros libros que nunca me he leído. Ah, sí. Mirad este. Me encanta. Me encantaba este escritor, Josep Gregori. Y Harry Potter. Que me estafaron un montón porque está roto. Todas las páginas sueltas. Y esto de aquí era donde yo escondía una moneda de Gringotts Bank. Una cartita escrita por mí. Y, atención. Buah. Me flipaba. Este es mi peluche favorito, Winnie the Pooh. Y aquí podéis ver un diamante de los Sims para dormir y créanme uno de ellos. Un cuadro hecho por mi madre. Mis dos números del casting de fama. Fama 3. Y el de fama 2 que no me cogieron. No. Y aquí a la izquierda del cabezal de la cama podéis apreciar aún unas fotos de Verónica de Operación Triunfo. Que lo tenía todo lleno de fotos de ella pero mi madre me la quitó. Menos la de la puerta. Que esta no me la quita nadie. Y arriba está lleno de estrellitas que hacen luces por la noche. También las tengo por el techo que no se ven. Y tengo que decir que tenía pegadas las 3 super nenas aquí. Pero mi madre me las quitó. No sé por qué. Y aquí podéis ver unas medallas de cuando yo ganaba campeonatos aquí en Valencia. En este cajón podéis ver fotos míos y pequeño. La adolescente. Una flauta que me ponía tan nervioso que no sabía ni soplar. Y atención a lo que tengo aquí. Hola, tenía 50.000 pañuelos de estos. Qué horror. Ya está aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Suscribiros a mi canal si no estáis suscritos. Y dadle a like. Y eso. Y compartidlo por vuestras redes sociales. Y seguidme por mis redes sociales. Eso no lo he dicho, ¿no? Madre mía. ¡Mua! ¡Uy!